Nos encontramos en la ermita San Juan Nos encontramos en la ermita San Juan Nos encontramos en la ermita San Juan Allá en la Unión Americana Son vivos desde Jacaltenango para todos ustedes Este es el paisaje que se puede observar a estas horas En la ciudad de Jacaltenango, la capital de los huistas Desde el centro corazón, la capital de los huistas Nos encontramos Rancho El Mirador San Juan, ermita de San Juan San Juan San Juan Esta es la ermita de San Juan. 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 como pueden observar acá estamos desde la ermita de san juan observando un poquito del paisaje de nuestro pueblo y al fondo al fondo al fondo ya se ve lo que es chiapas más seguidas es el último y es que ya se termina el baile así no falta falta todavía después de que se muere el viejito que sigue pues el entierro el entierro el pelorio no están apelados no 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 claro estamos con la maripa de inmenes ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En qué términos está la marimba? ¡Al sal! ¡Suscríbete al canal! Estos zonas, porque el año pasado algunos de Concepción estaban tocando? La comunidad decidió probar suerte de arriba. Pero son los mismos zonas? Si, parecidos. No puede ser igual. Hay algunos que varían, pero la mayoría es igual. Es de la misma escuela como el otro señor, el viejito. Pero el viejito que les enseñó a ustedes? ¿Quién es? Mariano. Pero el es de Todos Santos? Es de Concepción. El que le enseñó a el es de Checheu, el viejito. Es de Checheu el viejito que le había enseñado a él. Pero imagino que de Todos Santos viene todo esto. Yo estaba viendo un video ayer, no se parecen los zonas, es muy diferente. De Todos Santos? Si. Ah si. Hay un poquito de similitud, pero es un video mínimo. Lo demás es muy diferente. Ya vi un video de él. Si, yo ayer lo estaba viendo. No brinca los vaqueros allí. Solo están así. Si está. Eso estaba viendo yo también que es diferente. Si. Si. Pero solo aquí en Concepción es el mismo baile, verdad? Si. Y en la región donde más lo sacan así? Que yo sepas solo en Concepción y aquí. Solo, ah? No se si hay en otras partes o en otras partes. Si. Si porque por ejemplo el de Venado, ese lo sacan en diferentes, en muchas partes de Guatemala. En Petén también. Es de música. Hay una similitud. También. Hasta allá en Petén. En San Luis Petén estaba yo viendo que se parecen. Un poquito. Es raro eso, no? Si. Tal vez también lo tocan, lo bailan en otros lados aquí cerca. Estas músicas que tocamos igual lo tocan en un municipio de Xela. Ah si? Fuimos a tocar en Xela una vez nosotros. Llamaron, lo estaban transmitiendo directamente en radio. Si fue. Llamaron en ese momento que también había un grupo de por ahí que practicaban sones del mismo baile. Todavía queríamos hacer una entrevista con nosotros, todavía no había tiempo. Ah si pues. Ellos ya vinimos de regreso cuando nos dijeron que queríamos platicar con nosotros. Pero eso es la misma música. La misma música. También nosotros estamos en vivo ahorita. Estamos en vivo ahorita. Estamos en vivo ahorita. La otra es un lugar que sí. Apero athen. Estamos en vivo ahorita. Estamos en vivo ahora. Vamos a pisarnos en vivo. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Claro, saludos al amigo Manuel Casito! Saluda, la contestación, muchas gracias a todos, amigos del Visity. Saludos, directo, vengá, es para ti, amigos de los observas desde vivo y en directo. Vamos a ir acá acá. Hasta el final, el mismo, amigo. ¡Gracias! ¡Sija! Saludos a Puerto López, saludos. Saludos a los calles de Florida. Aprovechando también a los paisanos que se encuentran en el sitio en Florida. Son muchos acanticos en San Diego, California también. San Diego, San José. Todos los paisanos que se observan por allá también. Son muchos. En especial allá en el estado de Florida, donde se encuentran varios paisanos. Injantown, Jacksonville, Jupiter, entre otras ciudades. Volviendo a corroborar el corte de la tierra. El cabrón puede girar el alambre. Llegar a la tierra de la tierra. Conciprocación de la tierra. Los paisanos de la tierra. Música Vamos a los padres que vienen a observar el ensayo de la ciudad de allá, uno de los últimos ensayos Música 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 Música